Hola, buenas tardes, buenos días a todos. Bienvenidos, por favor, una vez más. Vamos a poner la grabación en todas las salas. Bueno, hola, hola a todos, una vez más, espero que nos escuchen bien. Buenas noches en algunas regiones. Les agradezco muchísimo por asistir hoy aquí. Esta presentación se trata de promoción de NDE. Ustedes saben que hace poco terminamos la promoción para las personas físicas, para los privados. Ahora me dirijo a las personas que no solamente quisieran aumentar sus estructuras, sino también dar la posibilidad a unirse a nuestro sistema a los empresarios. Bien, ahora para todos los empresarios no son los tiempos más fáciles y queremos dar a todos la oportunidad de aprovechar nuestra maravillosa propuesta. Según mi opinión, es realmente maravillosa la propuesta. Voy a explicar un poco para la gente que acaba de unirse qué es NDE. Me gustaría muy en breve exponer cuáles son las principales funciones de NDE y me gustaría pasar después a la estrategia que les ofrecemos usar y también en detalles hablaremos sobre la misma promoción. Tenemos bastante información, intentaré ser conciso y hablar muy en breve. Necesitaremos una hora y mañana a las 7 de la tarde, hora Moscú, yo contestaré más en detalles a las preguntas que surjan y podrán entender mejor los detalles de nuestra nueva promoción. Les voy a mostrar las cifras. Según mi opinión, son cifras realmente importantes. Y para todos los que me escuchan ahora, para los que ya son parte de la comunidad NDE, quizás ya han comprado la licencia, quieren entender cuándo por fin se va a lanzar el proyecto, quiero decirles que las fechas concretas les daré mañana por la tarde. Pero ya estamos totalmente preparados y vamos a empezar y vamos a ir súper fuerte. Bueno, que cambien las diapositivas, yo creo que todos ya me conocen, yo esperaba con impaciencia esta tarde, pues cuanto más pienso sobre nuestra promoción, más considero que realmente hemos inventado una propuesta maravillosa para todos ustedes. Entonces, por favor, cambien la diapositiva. No, no es esta la que yo pido, pero bueno, puedo empezar con esto también. Ok, vale. Bueno, me gustaría recordarles dos cosas. Lo más importante en esta diapositiva es que muy a menudo las personas que no entienden cómo funcionan las garantías digitales, los que no entienden el mundo moderno de finanzas, que es lo que hacen nuestros titulares de los tokens, si no están suficientemente preparados, venden los tokens, compran un automóvil, ¿qué pasa en 10 años? Pues que el automóvil ya no cuesta nada y tienen que invertir en un nuevo automóvil. Vamos a darles un ejemplo práctico, por ejemplo, yo quiero comprar un coche por 30 dólares, vendo mis tokens por 30.000 dólares y al pasar 10 años, claro, yo no solamente he utilizado este coche, sino que he pagado el seguro, he pagado los gastos, he pagado el taller, las reparaciones, etcétera, etcétera. Y ahora en la siguiente diapositiva podemos ver cómo puede funcionar la garantía digital. Es una herramienta que puede sustituir lo que ahora llamamos la garantía bancaria y nosotros vamos a utilizar el ranking digital. Y en vez de dejar pues como una garantía nuestra propiedad, vamos a utilizar otra herramienta. Lo único que necesitamos es una posición en este ranking digital. Gracias al curso de formación yo debo ser habilitado y debo tener acceso a este servicio. Bien, creamos un ranking digital. Gracias a que yo tengo tokens, yo alguna cantidad de los tokens lo congelo en mi cuenta. ¿Y qué es lo que pasa? Después de que yo pida algún servicio, mi dinero se queda conmigo. Yo, por ejemplo, alquilo un coche y mi dinero al pasar 10 años se queda conmigo y al pasar 10 años yo tengo la oportunidad de cambiar el coche aumentando mi capital. Al mismo tiempo no tengo nada de gastos para su mantenimiento. Pónganme un máximo independiente. Bueno. Perfecto. Sí, parece que se queja la gente de que se está escuchando mal en la sala italiana. Yo creo que yo tengo buena conexión y buen sonido. Un momento, voy a ver si puedo mejorar algo. A ver si ajustamos la sala italiana. Bueno, espero que ahora ya vaya todo mejor en la sala italiana. Bueno, vamos a ir avanzando. Entonces, estábamos hablando de que este es el sistema gracias al cual yo puedo obtener un automóvil o puedo, por ejemplo, aprovechar el alquiler de los coches. Y ahora me dirijo a ustedes con todo el corazón abierto. Yo sé que muchos sufren ahora ya que el token va bajando y su precio no es tan alto como nosotros lo esperábamos. Pero lo que yo he escrito es que habrá personas que se sentirán seguros con nuestro proyecto y habrán otros que no tanto. Claro, cuando que todo vaya bien, ustedes van a estar totalmente seguros, van a estar muy tranquilos. No hablo aquí solamente del proyecto Garantía Digital porque, claro, nosotros sabemos que existen personas que han perdido la fe, la esperanza y han olvidado que para ahorrar algo, para ahorrar un buen capital, se necesitan años, años y años. Algunos dicen que no se han cumplido las promesas, pero, claro, si alguien no está seguro con la situación, pues empieza a vender los tokens y mañana se va a enfrentar con los mismos problemas. Nuestro mundo, sin embargo, cambia los últimos años, cambia súper rápidamente. No pasan tres, cinco años con que el mundo no cambie dramáticamente, sobre todo en el sector de las finanzas. Y si ustedes saben sobre lo que está surgiendo en el mundo, pues no pasa ni una semana sin que un país, un banco, un estado, no decida a su portafolio, a su propiedad, añadir activos, añadir criptomonedas. Y claro que yo ofrecería a todos los empresarios una nueva estrategia, la estrategia que va a cambiar totalmente los hábitos y la forma de pensar tradicional. Vale, sobre el método que yo les ofrecería para cambiar su opinión totalmente y cambiar lo que ahora está en sus billeteras o en sus portafolios de inversión. Y tarde o temprano en cada una de nuestras familias, eso sí que habrá. Yo aquí he dado un ejemplo de una familia donde el padre puede hacer garantía del primer nivel para 12 meses con un dentista, por ejemplo, 100%. Él puede depositar 100% del monto que le pide el dentista. El hijo obtiene la garantía del segundo nivel para 12 meses. El dentista que debe estar en nuestro sistema también podrá obtener esta garantía para presentarla a sus proveedores de los materiales con unos intereses más bajos. Por ejemplo, 50%. Y si pasamos a la situación cuando utilizamos este tipo de garantías, tomamos por ejemplo a los dentistas solamente. ¿Cuántas personas podrán aprovechar sus servicios? Piensen lo útil que será y lo accesible que será. Podrán pagar los servicios del dentista gracias al stake y al ingreso de nuestros tokens, a nuestras garantías. En este caso, no voy a pensar que voy a hacer una limpieza ultrasonido de la zona bucal la vez que viene porque no tengo dinero. No, voy a cuidar mi salud porque tengo esa oportunidad gracias al stake y gracias a las garantías. Y todo esto es accesible para el alquiler, alquiler de coches, algunos servicios, pues... Y otras, hablamos sobre grandes redes, por ejemplo, yo puedo hacer alguna garantía para un año en alguna red y mi stake, pues yo voy a entender que si yo he puesto los tokens en el stake, pues aquel dólar que puse hoy en día, mañana va a ser pues un monto más grande o va a seguir siendo un dólar, que significa que mi inversión no va a devaluarse gracias al stake y gracias a nuestro tokens. Y eso me dará la seguridad, la tranquilidad. Aquí yo no hablo solamente sobre los privados. Nos gustaría atraer a los empresarios y los empresarios quieren ser parte de nuestra lista, nuestro ranking digital. Deben adquirir obligatoriamente los cursos de formación. Y deben entender qué es lo que van a hacer, porque ahora yo entiendo que para las compañías han llegado a los momentos difíciles y precisamente por eso queremos ofrecerles una solución concreta. Una solución concreta para los empresarios que están en una situación embarazosa. Hemos estudiado cómo se puede salir de esa situación. Por ejemplo, si están viajando, lo más importante para el coche, para ir bien, aparte del motor, son buenos neumáticos, buenas colas y nosotros tenemos en el DE las cuatro colas. Y estas cuatro colas son nuestras oportunidades, nuestras licencias. Y tenemos que, claro, una cola de cambio, una rueda de repuesto. Bueno, ¿qué es lo que yo tengo en cuenta hablando de estas ruedas, de estas colas? Ruedas. Bueno, primeramente es la base privada. Vehículos de alquiler, alquiler de inmuebles, servicios de luz y gas, alimentación y etc. Seguimos. Tenemos los privados que tienen un otro nivel de ingreso. Los llamamos privados plus y ellos pueden aprovechar aquí alquiler de motos, barcos, aviones, obtener algunos electrodomésticos muy caros, realizar viajes. Además, tenemos este de vengo en muebles, aparatos eléctricos, la posibilidad de trabajar con otras compañías, especialistas, con algunos productores, etc. Y las compañías, pues pueden permitirse, por ejemplo, el alquiler del equipamiento. Y además nosotros les daremos escrow cuenta y pueden utilizar transporte para, por ejemplo, transportación vía mar o aérea. Y es un mundo realmente multimillonario y pueden ser los bienes que nosotros mismos lo vamos a producir y todo esto va a componer el producto total, el ingreso total de la compañía y de los asociados. Ahora, lamentablemente, estamos con la pandemia y nos ha llevado a que todo el mundo está en una situación embarazosa, la situación embarazosa está en pausa y las compañías necesitan un empuje para poder salir y empezar cierto trabajo. ¿Qué es rueda de recambio en nuestro caso? Pueden ser servicios bancarios porque, claro, en la vida de cada familia hay situaciones cuando necesitamos préstamos bancarios. Eso puede pasar uno, dos, tres veces durante nuestra vida. Claro que no es un factor, no es un hecho constante, pero precisamente hay momentos cuando se hace falta. Aquí podemos comparar con una rueda que nosotros por una u otra razón la hemos penchado y necesitamos rueda de cambio. Entonces, este dinero bancario, crediticio, puede ser nuestra rueda de cambio. Precisamente por eso hemos nombrado nuestra promoción 4x4. O sea, es nuestro vehículo a toda marcha. Y estamos creando ahora esta promoción. Que debe ser totalmente clara para todos y a la que cada uno de nosotros va a tener acceso. Aquí no quiero darles unas cifras complicadas. Por ejemplo, si tú llegas a la cifra de 100.000 vas a ganar un millón. No, aquí vamos a hablar sobre cifras no tan grandes, sobre el trabajo no tan grande, pero un trabajo constante mensual para alcanzar nuestro objetivo, que es un millón de compañías por todo el mundo en los próximos seis meses. Cambiando la positiva, ahora veremos qué es lo que hay que hacer paso por paso. Bien, ahora como pueden ver en esta diapositiva, nuestra promoción empieza el primero de octubre de 2021. Ahora les presento todo el proyecto. Voy a hacer los webinarios durante todo el octubre. Y después, porque ustedes pueden ver que algunos pasos ya se pueden hacer a partir de mañana. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Necesitamos 100 líderes. Por eso, concéntrense en una sola persona, en usted. Usted es el líder que nosotros necesitamos. Y ahora en su estructura deben encontrar cuatro informadores que van a querer trabajar con ustedes. Su objetivo en concreto, y el concreto de esos cuatro informadores, es encontrar cuatro compañías por mes. O sea, cada informador debe encontrar cuatro compañías. Y yo aquí no hablo sobre algunas cifras enormes, no sobre 20 compañías cada día. Les pido, por favor, sobre una compañía a la semana. Por eso, si empezamos con 100 líderes, cada uno de ellos encontrará a cuatro informadores. Empezaremos inmediatamente en muchos países. Espero que seamos como mínimo 400 personas que van a promover nuestro proyecto. Al mismo tiempo, los líderes deben hacer que 400 informadores pasen un pequeño curso, ya está preparado online, es un curso digitalizado, y podrán de esta forma convertirse en vendedores digitales. Entonces, cuatro compañías por cada uno, y resultarán ser 1.600 compañías. Además, ya que ahora hay dos promociones, Promo 90 y Promo 200. Alguien de estos informadores podrán encontrar dos, por ejemplo, asociaciones que tendrán 200 compañías cada una. Por ejemplo, un conjunto o una unión de los empresarios, o sea, algo por el estilo. Y de esta forma podrán aprovechar Promo 200, porque nuestro objetivo para el octubre 2021 son 8.000 empresas. Vamos a ver qué es lo que puede pasar en octubre, cambiando la diapositiva en las salas. Gracias, esta. Entonces, hablaremos sobre noviembre ahora. ¿Qué es lo que pasa? Nuestros 100 líderes preparan 400 vendedores digitales. Y estos vendedores digitales deben hacer todo lo que han hecho los líderes un mes antes. O sea, deben encontrar cuatro informadores o ellos hacen una señal, por eso en la diapositiva se llaman señales. ¿No? Ahora está claro, ¿vale? Entonces, ahora miramos la cifra común que podemos obtener en seis meses. Cambiando la diapositiva, veremos lo importante que es atraer esta cantidad de compañías a nuestro ecosistema. Bien, en octubre 2.000, noviembre 8.000, diciembre 32.000, enero 128.000. Vamos a ir multiplicando, multiplicando cada vez por cuatro cada mes. Y ustedes pueden ver, nosotros sabemos que es muy fácil dibujar con un lápiz, las cifras sí, pero sabemos, sabemos que nunca alcanzamos 100%, es imposible. Por eso yo simplemente dejé al lado un porciento bastante grande y se nos ha quedado la cifra en un millón de compañías. Lo que nos pide nuestro vicepresidente Arvan, pues él dice que nosotros tenemos que alcanzar cierto volumen de venta de World Crew, y si cada una de las compañías adquiere hoy en día 2.000, si logramos la cifra en un millón de compañías, entonces en estos seis meses podemos vender 2.000 millones de World Crew. Y la primera idea que me viene a la cabeza es que no, no podremos venderlos todos, no bastará para todos. Cada compañía debía pagar como mínimo 1.500 por cada código para estar en nuestro registro, además la compañía debía obtener el curso de la formación y claro que es una tarea bastante difícil para la compañía teniendo en cuenta la crisis, además al pasar algún tiempo nosotros pensamos que yo creo que a partir del octubre no se podrá vender nuestros tokens y ustedes pueden preguntar entonces cómo lo hago si se hace imposible y aquí les diré que se equivocan porque ya tenemos la solución y estoy 100% seguro de que esta solución le gustará, por eso vamos a ver en detalles qué es lo que ofrecemos. Cambiando la diapositiva por favor, hablaremos sobre la promoción. Promo 90, que es esto que significa que a partir del primero de octubre todos los productos para la compañía van a venderse con un descuento de 90%. Y bien, yo antes, por ejemplo, debería gastar 2.500 dólares pero a partir de nuestra primera promoción yo puedo hacer lo mismito pagando solamente los 150 dólares. Gracias a esto nosotros ahorramos 90% de estos medios e invertirlos parcialmente y después ya les contaremos qué es mejor hacer en concreto con este dinero. Precisamente por eso yo no voy a perder más dinero, no voy a gastar más dinero de lo que cuesta ya la formación pero por este mismo dinero pues puedo adquirir estos tokens. ¿Qué es lo que tendrían MAMOS en 5 años? Pues un capital aumentado y todo lo que yo he adquirido gracias al uso de las garantías digitales. Vamos a ver qué es lo que puedo obtener concretamente. Aquí vemos los objetivos concretos. 90% y después este descuento va a ser menor y menor cada vez pero en cualquier caso seguirá siendo una propuesta maravillosa. Entonces, ¿qué es lo que necesito registrándome como compañía para obtener el descuento? Primeramente debo obtener 1.000 dólares por WorkCrew. Debo adjuntar la prueba de mi compra en mi EIP y todas las compañías que querrán obtener hasta finales de septiembre nuestro World Crew hasta finales de septiembre lo pueden hacer seguramente y después adquiriendo WorkCrew obtienen su descuento. Entonces, todos los que obtengan estos WorkCrew a partir del 1 de octubre porque el back-office no te va a dar más la oportunidad de adquirir WorkCrew yo podré rellenar mi cuenta en back-office podré en todo caso bloquear el precio por estos WorkCrew y lo más pronto posible a mediados de febrero la situación se desbloqueará y yo ya tendré cierto precio por los tokens que podré utilizar y será un procedimiento que les dará muchos privilegios y esta será la estrategia que podrá aprovechar para ahorrar y para obtener sus paquetes de formación prácticamente gratis con un descuento enorme. Bien Bien, hablaremos sobre las licencias Yo, por ejemplo, soy un empresario individual debo pagar 2.500 dólares y yo debo pagar por el paquete solamente 250 dólares si soy una sociedad con responsabilidad limitada pues respectivamente en vez de 5.000 debo pagar solamente 500 dólares y obtener por 2.000 dólares WorkCrew y como pueden ver es la mitad del precio habitual y todo esto va a ser con las sociedades, con los holdings y de este modo obtendremos los cursos y la compra de nuestros tokens ahora veremos a ver cuánto costarán los tokens para nuestro registro los códigos, perdón, para nuestro registro los códigos de registro y también comisiones para los vendedores y cuando nosotros les invitamos a aprovechar la promoción 90 claro que el precio va disminuyendo y estos paquetes podrán ver en el back office de la compañía y los códigos del registro ustedes encontrarán en el back office de NDE que va a estar listo ya para el 30 de septiembre a partir del 1 de octubre va a ser totalmente listo para trabajar y funcionará el plan marketing NDE y aquí su por ciento de comisiones va a ser realmente grande porque imagínense de cada paquete por 500 dólares obtienen un premio 150 euros por eso ustedes calcularán y que realmente todo se puede calcular en los dedos si ustedes ven cuánto cuesta el paquete y qué comisiones obtienen ustedes podrán obtener tanto las comisiones de World Crew por eso por ejemplo alguna pequeña compañía le comprará el paquete por 750 dólares y ustedes ya de esta cifra obtendrán un premio de 200 euros y aquí no hay nada de Junius y obtendrán sus comisiones inmediatamente vía una transferencia bancaria y será el dinero que podrá ponerlo en su bolsillo directamente y aquí estamos hablando sobre pequeñas compañías que significa la apertura de nuestro propio gabinete NDEA tendremos comisiones para nuestros informadores entonces aquí nuestras propuestas no terminan aquella gente que quiere dedicarse al proyecto de verdad se sentirán fiebre ahora porque va a empezar ahora esta fiebre al ver las cifras que yo voy a anunciar es Promo 200 pueden encontrar algunas asociaciones de empresarios algunos consorcios cooperativas en la Unión Europea por ejemplo hay muchas y nosotros hemos decidido hacer lo siguiente desde mi punto de vista es una idea fantástica ahora les quiero explicar en un ejemplo concreto antes de pasar a la siguiente diapositiva imaginen que alguna asociación pues que hay alguna asociación que tienen miles de compañías quizás en esta situación les podremos ofrecer un paquete de formación para holdings totalmente gratis a pesar de esto regalaremos a la asociación un código de registro y el director de esta asociación además obtendrá comisiones de todas las compañías que van a registrarse en su estructura y serán las comisiones por realmente un par de miles de euros y eso es solamente para poder firmar y registrar atrayendo los proyectos de esas compañías y nosotros ya trabajamos con grandes socios y ahora podremos ofrecer unas propuestas grandes miraremos un ejemplo concreto llevaremos a nuestra comisión diferentes compañías que se dedican a cada a diferentes compañías que cada uno se dedica a una cosa y cuando uno tiene sus clientes sus proveedores nosotros como garantías digitales queremos colaborar encontrar por ejemplo a los proveedores como de materiales por eso podemos garantizar todo este trabajo y la obtención de algún pedido además pueden tener una garantía total de que el trabajo va a ser pagado por nuestros gracias a nuestros tokens y cuánto va a costar esto para el grupo de compañías porque como sabemos cualquier comunidad ya es fuerza y aquí yo he puesto solamente los empresarios individuales y la sociedad con responsabilidad ilimitada porque reúnen normalmente a los empresarios de otro tamaño y aquí hemos hecho un 90% de descuento para el paquete de formación pero aquí es la diferencia en adquisición de los tokens ya no son 1.000 sino 250 ¿por qué? tampoco porque cuando las compañías son parte de alguna comunidad y entienden sus privilegios y entienden con que con 250 dólares invertidos en el token claro que no podremos hacer algunas grandes garantías y podemos decirles que saben existen la bolsa Unitex y ustedes pueden ver allá que se venden por un precio muy bajito y pueden utilizarlo para firmar garantías digitales nosotros tenemos como objetivo esto si centenares de compañías se dirigen a la bolsa y empiezan a comprarlas a comprar las monedas claro que sin duda ninguna el precio de nuestro crew va a crecer y tenemos el portafolio global de inversión ustedes lo saben NDE es parte de este portafolio y aún no tenemos proyectos que nos den grandes dividendos y qué pasa si alcanzamos el objetivo en un millón de compañías claro que tendremos una facturación por lesencias 375 millones y la venta de World Crew por el mismo monto de este modo nuestro portafolio de inversión va a crecer y también los precios de nuestros World Crew también van a crecer y precisamente esta unión dará la oportunidad de crecer a nuestros World Crew y ahora yo quisiera que contaran juntos conmigo el código de registro cuesta solamente 300 euros y ustedes pueden ver cuánto va a ganar el vendedor digital si logra suscribir a 200 compañías por eso el director de cada asociación obtendrá un par de mil de dólares ya que todos los miembros de su asociación obtendrán paquetes de formación y aquí pueden ver que si yo suscribo a 200 compañías ustedes pueden ver que yo llevo a casa 25 mil dólares y claro que yo creo que es un pago excelente por mis esfuerzos yo quisiera que que pensaran sobre una cosa más vamos a cambiar la diapositiva ustedes saben cuando yo preparaba las diapositivas yo inmediatamente me puse en contacto con algunos consorcios con algunas asociaciones y saben claro quizás ahora dinero no cueste nada pero un dinero grande siempre sigue siendo un dinero grande que es lo que obtiene a partir del octubre nosotros les damos el curso del vendedor digital en diferentes idiomas damos diferentes pues diapositivas y un avatar digital lo explica además lanzamos promoción 90 promoción 200 les hemos preparado pequeñas presentaciones para las asociaciones o para compañías que vengan aparte y lo hemos hecho para que en todo el mundo se hable con la misma terminología y hablamos sobre y para que hablemos del mismo proyecto para que no haya discrepancias muy pronto traduciremos estos materiales a todos nuestros idiomas para que cada uno de nosotros tenga herramientas necesarias bien cambiando la diapositiva ahora no quiero más ocupar su tiempo pero me gustaría que todas las personas a quienes le hayan gustado esta presentación empezaran ahora a correr tan rápido como corre este que parto en la foto porque claro para la compañía 200 dólares y 1000 dólares de inversión en tokens world crew es nada es un monto muy pequeño por favor sigan hacia delante corran como este guepardo si logran suscribir estas empresas las asociaciones obtendrán sus convenciones y obtendrán sus 20.000 además tendrán nuestro vendedor digital para que puedan ocuparse de todos los smart contratos les les daremos toda la asistencia y todas estas compañías si están con nosotros van a utilizar las garantías digitales van a necesitar nuestros tokens y empezará precisamente todo esto que esperamos tanto desde el principio queremos alcanzar la cifra en un millón de compañías y en un mes queremos obtener una cifra en 5.000 de entidades físicas en cada país por favor si quieren una vez más escuchar esta presentación escríbanme yo estoy dispuesto a hacer esta presentación en cada país por aparte mañana nos vemos a las 7 horas muchas gracias contestaré a todas sus preguntas mañana si es que surgen muchísimas gracias por su atención chau